Hoy tenemos unas invitadas de lujo para nuestros seguidores del portal Compartir Palabra Maestra. Estamos con las maestras ganadoras del Premio a la Investigación e Innovación Educativa de la Secretaría de Educación y el IDEP de Bogotá. Con ellas vamos a hablar ampliamente de qué se trata su propuesta, cómo lograron este galardón el año pasado. Bienvenidas. Gracias. Para iniciar la entrevista yo quisiera que hiciéramos una reflexión de contexto en dónde está ubicado el Bravo Páez, cuántos alumnos de primera infancia atienden, cuáles son las características de esta población en la que ustedes trabajan. El Colegio Bravo Páez está ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, localidad 18. Contamos aproximadamente con unos 350 estudiantes de preescolar entre la jornada mañana y la jornada de la tarde. Realmente nuestras familias pertenecen a estratos 1, 2 y 3. son familias de una estructura tradicional, donde aparece el papá y la mamá, pero también contamos con diferentes tipos de familia, familias monoparentales y familias recompuestas. Entonces realmente es una población muy linda para trabajar. Muy bien, pasemos ahora sí al proyecto ganador. ¿Cuál es el nombre del proyecto? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué componentes hacen parte de este proyecto? Nuestro proyecto se llama Familias a Estudiar. Como su nombre lo indica, trabajamos con las familias y el objetivo primordial es vincularlas al proceso educativo de los niños. ¿Cómo las vinculamos? A través del juego, a través de diferentes contextos. Pero no solamente con el juego, sino que creamos lazos familiares, también creamos interacciones entre cada una de las familias y mejoramos la comunicación, los canales, mejoramos los canales de comunicación entre familias y docentes. Todos los viernes los padres asisten, solamente los padres no, sino también cualquier miembro de la familia asiste para jugar, para aprender, para aportar con sus niños. Naciste durante una hora y ellos aportan también desde sus saberes. Tenemos cinco contextos participativos, entre los cuales encontramos ajedrez, volando con la imaginación, huerta escolar, apaginamiento y sensibilizaciones. Cada ocho días trabajamos uno diferente. ¿De dónde surge la idea de este proyecto? Bueno, la idea del proyecto surge de tres maestras que se sientan a conversar y ven que hay intereses comunes y necesidades comunes en las familias. Que además las familias tienen conocimiento que nosotras no tenemos y que no podemos manejar. Entonces, por ejemplo, la huerta nace de un abuelito que ve el espacio, que dice, profe, aquí podemos hacer una huerta, yo sé, yo le puedo ayudar, yo fui agricultor, yo tengo el conocimiento y tengo las herramientas. El ajedrez surge de un papá que dice, oigan, es rico jugar ajedrez con el niño, pero solamente yo sé jugar en la casa, no tengo quien más juegue con él. Entonces, empiezan a surgir esas necesidades desde los mismos padres, desde las mismas familias, del interés de ellos. Entonces, precisamente hablábamos de la última actividad que realizamos, un juego de baloncesto, que no tenía nada que ver con ninguno de los contextos, que no surgió de nosotras, sino de una de las abuelitas que es jugadora de baloncesto. Entonces, empieza a crearse una comunidad educativa mucho más fuerte, más fortalecida, mucho más dinámica, ¿sí? Porque los mismos padres son quienes proponen. No vale, no basta, únicamente con que los papás participen en los consejos de padres, en el consejo directivo, eso no basta. Lo que necesitamos es que los papás se metan en el aula, que estén ahí, que tengan ese conocimiento que tienen, lo pongan a la merced de todos los niños, de la maestra. Y que los maestros necesitamos también quitarnos ese sombrero de señor, de dueño y señor del conocimiento. Y requerimos también decir, bueno, usted también sabe, usted sabe más que yo sobre esto, ayúdenme. Eso necesitamos hacer los maestros para complementar la educación de los niños y que además los niños nos vean hablando el mismo idioma, ¿sí? Cuando el niño o la niña ve a su maestra y a su papá hablando de algo que van a hacer en conjunto, pues dígame cómo no el niño aprende a ser ciudadano, cómo no aprende a ser una mejor persona, cómo no, en lugar de estar escuchando al papá diciendo es que es su maestra, es una no sé qué, o escuchando a la maestra diciendo es que sus papás nunca colaboran, el niño está escuchando otro tipo de cosas y es mucho más satisfactorio para él y mucho más educativo para él ese tipo de cosas. ¿Qué se requiere para que el proyecto sea exitoso? Primero, se requiere que las docentes cambiemos ese chip y transformemos nuestras prácticas pedagógicas. Que no nos dé miedo trabajar con la familia, que nos acerquemos a ellos y los hagamos partícipes de todos estos procesos escolares. Se requiere amor y vocación. Ahora quisiera que me contaran cómo está organizado el PEI del colegio y cómo se inserta esta propuesta ganadora en el marco de la institución. Bueno, el PEI del colegio se encuentra en actualización en este momento. Toda la comunidad educativa está aportando para poder mejorar esa calidad educativa que queremos brindar. Sin embargo, el modelo pedagógico que veníamos trabajando es del social cognitivo. Así como la visión del colegio es formar seres integrales, pues desde nuestro proyecto nosotros deseamos que nuestros niños tengan esa dimensión social muy bien desarrollada. Es decir, lo que buscamos es que los niños, por medio del contacto con su familia, de todo el trabajo que se hace con su familia, logren establecer habilidades y destrezas que requieran para vivir en sociedad, para mejorar esta sociedad que tenemos ahora. Esta es una de las ventajas de la primera infancia, la vinculación que tienen con las familias. Yo creo que es en los únicos ciclos donde uno realmente ve la familia integrada en el proceso educativo. Yo creo que eso es una cosa maravillosa que se ha alcanzado en este sistema educativo, que sería ejemplo para otros ciclos de la educación. Hablemos entonces ahora de los componentes en detalle. Recuerdo uno, uno de los contextos de participación recibe como nombre ajedrez, ajedrez con los padres de familia. El objetivo de este contexto de participación es involucrar a los padres de familia a jugar, a jugar con sus hijos, a relacionarse, a establecer ciertas normas de convivencia, porque realmente el ajedrez es el pretexto que permite que el estudiante dé soluciones, brinde esas soluciones a aquellos problemas cotidianos. Entonces es genial ver al abuelo participando de un juego de ajedrez con sus nietos, donde el sentido no es la competencia, no es quien gana y quien pierde, sino donde realmente se siente el amor por compartir y la felicidad de que la familia está presente en un contexto de participación, que es el colegio, el colegio de los niños. El siguiente contexto es apadrinamiento, este se creó, realmente no tiene mucha relación con las familias de los niños, pero sí creamos microfamilias dentro del colegio. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que el bullying que están sintiendo los niños ahora, el matoneo que estamos viviendo en las escuelas, se genera gracias a que no nos conocemos, a que no nos respetamos y a que no valoramos al otro como persona. Entonces, lo que hacemos es crear microfamilias. Los niños, los jóvenes de bachillerato apadrinan a los niños pequeños de primera infancia y realizan ciertas actividades en conjunto para que puedan tener una relación más cercana, más de respeto, todo bajo la mirada del docente, obviamente. Ellos, por su lado, tienen un objetivo que es permitir que los muchachos vean lo que significa tener la responsabilidad de un hijo, así sea por unas horas, pero nuestro objetivo realmente como proyecto es visibilizar a los niños pequeños y que no sean matoneados por los más grandecitos, sino que más bien todo el colegio camine en pro de la convivencia y de la tranquilidad de todos los miembros de la comunidad. ¿Nos queda un componente más? Son cinco. Sí, señora. También encontramos el contexto de Volando con la Imaginación. Nosotros asistimos con los padres y los niños a la biblioteca o al aula comunicativa. Allí los niños escogen el cuento que más les llame la atención y a partir de las imágenes comienzan a leer ese cuento desde su perspectiva. Después los papás les leen el cuento, ya en el código escrito que está allí, con diferentes tonos de voz, con diferentes ritmos y eso hace más ameno el aprendizaje. Aparte de eso, también trabajamos la creación de historias para manejar la parte escrita y la parte hora. El siguiente contexto participativo es huerta escolar, en donde los abuelitos nos colaboran bastante desde su saber. Ellos vienen, nos ayudan a sembrar, nos ayudan a cultivar esas semillas que colocamos allí, nos ayudan a mantener y a cuidar nuestra huerta. Allí hemos sembrado tomate, lechuga, cebolla, papa, zanahoria, arveja, frijol. Ellos nos ayudan bastante, están pendientes del riego, les enseñan a los niños, nos enseñan a nosotros cómo mantener bien la huerta. También contamos con el acompañamiento del jardín botánico, desde allí nos ayudan y nos colaboran con capacitaciones y con el mantenimiento de la huerta también. Los niños tienen la sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, así como los padres también proyectan eso desde el colegio, lo proyectan a sus casas y a sí mismo en el entorno en el que viven. ¿Hay entidades que les apoyan el proyecto, entidades del distrito? Sí señora, uno de los fuertes del proyecto Familias a Estudiar es la gestión comunitaria. Entonces, esta nos permite evidenciar que hay otras entidades que son garantes de los derechos de la primera infancia y por lo tanto colaboran y participan dentro de estos contextos de participación. Traigo a colación en este momento jardín botánico con la huerta y de artes en la parte de sensibilización y toda la parte cultural. Tenemos el acompañamiento también de la Secretaría de Educación con diferentes proyectos como aderecen el aula y contamos también en la parte de salud con hospitales, redes hospitalarias que nos permiten trabajar de la mano con la familia como todo este acompañamiento profesional ya a nivel de terapias y atención para nuestros infantes. Bueno, yo quiero felicitar a estas maestras por esta propuesta integral tan interesante y tan posible de llevar a otros espacios no solo de Bogotá sino aulas en muchos rincones del país. Yo quisiera hacerles una última pregunta. ¿Cómo logran hacer un colectivo de trabajo? Esto no es fácil, nosotros estamos como maestros de manera muy individual en un aula encerrados haciendo cosas maravillosas pero muy solitarios. ¿Cómo logra tres personas articularse para sacar adelante un proyecto tan interesante? Las maestras de primera infancia generalmente tenemos conversaciones pedagógicas en las que empezamos a contarnos las cosas que realizamos en el aula y así comenzamos nosotras tres, en conversaciones pedagógicas donde nos contábamos lo bueno y lo malo que nos pasaba en el aula y tratábamos de pronto de llevar la experiencia de la compañera a la propia aula. Empezamos a ver que teníamos un interés común con respecto a la familia y que teníamos los mismos ideales de participación de la familia dentro del contexto escolar, que no era simplemente hacer talleres de padres en donde generalmente le queda el mensaje al papá de que está haciendo mal papá o las entregas de notas en donde el papá sabe que va a llegar a recibir quejas, sino que debíamos hacer algo más, que debíamos aportar desde otra mirada y permitir que este proceso del acompañamiento de los papás a los niños fuera más positivo, fuera mucho más agradable para las mismas familias. Es decir, cuando uno llama del colegio a la familia lo primero que el papá dice es ¿ahora qué hizo? Porque no hay nada positivo en que el colegio llame a la familia y la convoque, ¿sí? Entonces empezamos a mirar las formas en que estábamos trabajando ya algunas teníamos algunos pinitos de invitar a las familias, de traerlas, de llevar cuadernos viajeros, cosas que permitieran que viéramos el pensamiento de cada familia. Sin embargo, pues al ser individuales no tenían ningún efecto. Entonces empezamos a crear, como a cocinar esa idea de hacer algo conjunto, que fueran tres cursos, que tuviera un impacto mucho más grande, que se viera más gente y empezamos a invitarlos cada viernes. Entonces, obviamente al principio no fue fácil porque para los papás es muy complicado el horario que nosotras manejamos, algunos tenían ya la sensación de que iba a ser otra reunión más parecida a las de las reuniones de padres. Entonces llegaban con la actitud de mirar el reloj, se escurrían en la silla, profe, esto se demora. Al principio nos llegaron tres, cuatro familias nomás, familias digo papá o mamá. Pero ese primer día lo que hicimos fue decirles, bueno, la reunión de padres queda para otro día. Hoy vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a empezar a conocer a nuestro hijo, a contar lo que le gusta o no le gusta a los niños. Y ese día salieron muy felices, salieron contentos. Los que tenían afán se demoraron hasta casi tres horas esperando que termináramos todo. Y nos empezaron a motivar los comentarios que ellos mismos hacían. Profe, esto es lo que me gusta. Me divertí como nunca me había divertido. Yo ni siquiera de niño había jugado así. Este tipo de cosas nos motivaron y dijimos, este es el camino que debemos seguir. Permitir que las familias lleguen al colegio de una manera positiva, de una manera diferente. Que no lleguen a recibir quejas ni mal los comentarios de sus hijos, sino que al contrario, les permitamos ese espacio que no tienen en su casa, por muchas razones, porque es que no voy a ensuciar el piso después de que hice oficio, porque tengo que hacer almuerzo mientras mi hijo juega, sino permitir ese espacio de una hora en donde ellos tengan la oportunidad de relacionarse mejor, sin el uso del televisor, del computador, del celular, y que sea un acercamiento mucho más agradable al colegio. Entonces empezamos a crear los contextos. Esos contextos, digamos, son proyectos que ya veníamos trabajando con los niños. Y empezamos a ver que si el niño aprende a jugar ajedrez, pues, y papá y mamá ninguno sabe jugar ajedrez, pues no tenía sentido que el niño llegara a la casa a pedir que jugaran ajedrez y nadie sabe. En la huerta, pues, teníamos el espacio, teníamos la disposición, los abuelitos que decían, profe, mire ese espacio tan chévere para hacer una huerta, empezamos a crearla con ellos. Y realmente los contextos han nacido es gracias al interés de las mismas familias. Si no tuvieran el interés de participar en ellos, tal vez esos contextos hubieran muerto. Como docente te puedo decir que no solamente ganan las familias de nuestros estudiantes, sino ganamos también nosotras como docentes, como educadoras, porque no estamos solas, ¿sí? Es un trabajo mancomunado con la familia y nos permite fortalecer en ellos, pues, procesos que tal vez eran muy difíciles desarrollar trabajando solas. Me parece súper interesante este proyecto de familias a estudiar porque definitivamente ha cambiado nuestras prácticas pedagógicas. Trabajar con la familia es maravilloso. Las ganancias son enormes. Cambios que de pronto hemos observado nuestros niños desde este proyecto son más felices. Ellos han mejorado muchísimo su rendimiento académico porque se han fortalecido mucho los lazos familiares. Entonces, ya las familias asisten allá para compartir un tiempo de calidad con sus niños. ¿En qué sentido? En el sentido que en su casa están con los niños, pero entonces timbró el teléfono, televisor, que empezó tal película, lo que le gusta al niño, lo que le gusta a la mamá, que llegó la visita, entonces ya no pudo compartir con su hijo. Igual, aquí no porque es una hora en donde se va a dedicar a su hijo y al trabajo en conjunto con otras familias. ¿Qué pasa entre familias? Entre familias se comunican, ya interactúan mejor. Por lo menos sabe quién es el papá y la mamá del mejor amigo de su hijo o de su hija. Con nosotras se ha mejorado muchísimo el canal de comunicación. Ya es más afectivo, ya es más tranquilo, ya los papás llegan y nos hacen consultas sin necesidad de estar agresivos o a la defensiva, porque ya es una relación mucho más confiable y sincera. Por eso hemos visto que el proyecto nos ha beneficiado a todos, no solamente a los niños, sino en general a todos, y esa es la idea. Las partes deben estar muy tranquilas y muy equitativas, no recargarse todo al docente ni al patrio de familia, sino trabajar en equipo, docentes y familias. ¡Gracias!